¿Qué pedo que desechofe? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video a su primer noticiero de la semana aquí en Wefere Juegos Me perdonas si te he fallado, te pido perdón de la única forma que... Perdón por estar un poco ausente la semana pasada, pero es que hubo varias cosas que me impidieron grabar Como la hueva, no, no es cierto, hubo varias cosas que me impidieron grabar En serio, lo lamento mucho, pero sí los juro que nunca más va a volver a pasar Así que ya saben, en este canal van a tener 5 o 6 videos a la semana dependiendo de los tiempos de la uni Y quiero que vean todos y cada uno de ellos, por favor, se los encargo mucho, todos los hago con amor para ustedes Y si no, me quedo sin comer Entonces, pues nada, vamos a darle Falta muy poco para que conozcamos gameplay de Star Wars Jedi The Fallen Order Y esto es porque nos dijeron nuestros amigos de EA que van a decir pronto un poco de gameplay Y lo van a dar, lo van a dar a conocer, vaya, para que nosotros veamos si nos interesa más allá de las cinemáticas Que nos mostraron que se veían increíbles, si se ve bueno el juego o no se ve bueno La verdad es que yo le tengo mucha fe a este proyecto, espero que no lo cancelen como todos los juegos de Star Wars Que han hecho esto de narrativa y los cancelan en el último minuto Espero que si salga, va a salir el gameplay antes de la E3 Porque ya recordemos que EA va a hacer su evento antes de la E3 Y esperemos que ahí se nos desvele un poco de este gameplay que ya todos ansiamos por ver Muchas gracias por este juego, no lo cancelen No por en Smash, así es, en todos lados ya hay no por La regla 34 que tiene que haber no por de todo es la regla más cierta de la vida Ni la regla de los 3 segundos de cuando se te cae la comida No, esa es la regla más importante, te voy a decir por qué Creo que el Rey Waffle ya habló de esto, pero él siempre habla un poquito sobre el agua de las cosas Así que te voy a explicar un poquito más cómo estuvo la cosa Recordemos que en la actualización 3.0 del Smash se instauró el Stage Builder Que es como este creador de mapas, como el estilo de Mario Maker o de Forge de Halon Ya lo verás, está muy padre Y obviamente no se hizo esperar los memes y las cosas malas para Nintendo Los memes pues ahí están, están varias cosas como Ricardo Milos y etc Pero lo que realmente le molesta a Nintendo es el no por ¿Por qué? ¿Cómo dices? ¿Cómo va a haber no por? Pues sí, hay gente que dibuja así siluetas de personas teniendo pues el delicioso, el sexo Vaya o literal solamente hacen así penes y le ponen dick y ya O así varias cosas muy extrañas que no entiendo por qué les ocurre hacer estas cosas O hay otro que es como Mario eyaculando, entonces está así un monito así como Mario y un tubito Y te sacas y sale como un polvo blanco, entonces está muy cagado La verdad es que son cosas muy muy extrañas Pero Nintendo, o sea como los botas para que estén en los mejores Nintendo ya hizo algo al respecto para que nunca salieran en los más botados esos Y que no haya nada relacionado con penes en este juego Así que si vas a hacer uno, mejor mándamelo a mi directo porque Nintendo no te lo va a probar Ya sabemos cuánto va a costar la Genesis Mini aquí en México Y es que hace poco se reveló que iba a costar 80 dólares en Estados Unidos Pero recordemos que en este lado del charco siempre nos mandan las cosas mucho más caras Nos dicen, ¿sabes qué? Tú porque estás pobre así que te lo voy a dar más caro Entonces aquí en México va a estar en 2.800 pesos Es una mamada que esté en este precio, está en 2.900 Y pues la verdad se me hace un abuso porque son 1.500 pesos lo que cuesta allá Y dirás, pues es por el envío y todo eso Ni con un envío de DHL Express te salen eso casi casi Entonces se me hace una grosería, son cosas que pasan Yo la neta no me compraría la Genesis Mini aquí en México si fuera a ustedes Preferiría esperar a ir allá, yo nunca he ido O que alguien me la mande o lo que sea, ver cómo Pero neta no la compraría aquí porque es mucho barro desperdiciado Pero la verdad se ve bastante bien, así que sí, cómprenla Netherrealm anunció varias skins de personajes para Mortal Kombat 11 Y es que este juego se ve bastante bueno, se ve increíble No hay nada mejor que este juego actualmente en cuestión de peleas Creo que es el mejor Mortal Kombat hasta la fecha Porque todo se ve muy fluido, las tráficas están increíbles Va a estar en Switch, eso es algo impresionante Creo que ya hasta se filtró, en estos momentos ya pueden jugar en Switch algunos Y está muy impresionante ese juego y la verdad es que se ve bastante, bastante padre Y ahorita le acaban de anunciar unas skins que todos los personajes van a tener skins Aparte de sus principales, pero que van a aparecer otras skins principales Porque están muy, muy, muy detalladas y muy bien hechas Van a estar saliendo aquí en pantalla, Erron Black, de Shao Kahn, de Raiden, el de Mortal Kombat 2 Y por último la versión negativa de Cetrión Que fue esta ama de la naturaleza, la pusieron negativa así como rojo y negro Así como naturaleza quemada Entonces pues nada, la verdad es que se ve bastante bien Y todo esto lo vas a poder conseguir en el juego Sin las monedas que se venden en el Marketplace Lo vas a poder adquirir si juegas mucho PUBG y Fortnite están prohibidos en Irak Así que es como lo escuchas PUBG y Fortnite, estos juegos ultra conocidos, multimillonarios Generan una base de usuarios más grande cada día Está perdiendo muchos, muchos usuarios por prohibiciones en países en específico Así es, porque no es la primera vez que pasa PUBG recientemente fue prohibido en Nepal Y ahorita es prohibido en Irak junto con Fortnite Y los usuarios que viven en estos países, pues la verdad es que no están nada contentos Se desahogan todo en sus foros de Reddit y todo esto Y dicen que la verdad este gobierno de Irak no está cumpliendo nada de lo prometido Que nada se han dado su plan de gastos del gobierno anual Y ya, pero no han hecho nada más importante Y ahora ya prohíben PUBG, entonces ya están furiosos contra ellos Y pues los del gobierno dicen que este tipo de juegos hacen que los jóvenes sean un poco más agresivos Que tengan prácticas un poco más Que tiendan más a este tipo de conflictos bélicos Porque recordemos que en Irak todo el tiempo han tenido conflictos bélicos de un tiempo para acá Y la verdad es que, o sea, entiendo por qué lo hacen Pero también tengan en cuenta que quizás, o sea, es solo un juego para muchas personas Yo sé que para algunas cosas quizás sea una manera de ver cómo puedes matar gente o lo que sea Pero un juego es una manera de desahogarte y de liberarte Si se los prohíbes en todas partes, pues qué más les va a dar ya empezar a hacer cosas malas Porque les prohíbes lo que les gusta Entonces, no sé Es un tema un poco controversial Y creo que también es una... Pues no es censura porque el juego sigue ahí Pero sí es una especie de censura Hay que decirle a los juegos y a las compañías que Oye, si no cumples con mis estándares aquí en mi país olvídate de estar Entonces, imagínate cuando Estados Unidos se ponga así de pendejo por alguna cosa O sea, no... Neta, se perdería una gran base de jugadores de algún juego que pudo haber sido exitoso Pero, pues bueno, son cosas que pasan Will Smith se vuelve un inversionista mayor en los eSports Así es, como lo escuchas, este gran, gran actor Will Smith Junto con Keisuke Honda y Chris Bosh Dieron una inversión multimillonaria a Gen.G Que es una organización que tiene varios equipos de los eSports Que en total acumulaba 46 millones de dólares Es un dineral esto Están apostando a los eSports porque saben qué es el futuro Saben qué es lo que viene y lo que va a suplir quizás a los deportes en algún momento O va a estar a la par de ellos mínimo Entonces, estos dos deportistas y este actor Vieron esta inversión para Gen.G Que tiene equipos de Overwatch, de League of Legends De Clash Royale, de Fortnite, de PUBG, etc. Tiene de muchas cosas Y la verdad es que espero que le vaya bastante bien Porque a mí me cae re bien el Will Smith Un Funko de Crash en su kart de Crash Team Racing La verdad es que se ve bastante, bastante padre El Funko lo acabo de ver hace ratito Me emocioné mucho, yo lo quiero Así que si me quieren mucho Denme suerte para conseguirlo pronto y barato Creo que va a salir en Julio Lo vamos a tener aquí en el set, se los juro Aquí está el de Woody de Carrito que también me gustó mucho Y este no va a ser la excepción Aquí va a estar Y en otra sección de cosas que nadie pidió Como lo pasado del Funko Anunciaron un vinil de Cuphead Con los mejores hits Así, greatest hits de Cuphead Que va a traer dos vinilos Y va a ser un empaque retro Y la verdad es que se ve bastante, bastante bonito Para los que no saben A mí me mama, me mama la música Entonces tengo un tocadiscos propio Y Maura tiene otro en su casa Y tenemos una colección de viniles un poco grande Ya, o sea, con el paso del tiempo que hemos hecho Y este va a estar en mi colección Porque la verdad es que está bastante, bastante bonito Va a costar solamente 30 dólares No está tampoco tan caro Hasta mayo 1 Así que aprovecha la oferta Si es que tú también lo quieres Y va a tener singles Que jamás salieron en el juego Y que son muy, muy buenos Según el estudio MDHR Así que te lo recomiendo mucho Espero que sí lo consigamos Y se los voy a enseñar aquí En un unboxing Si es lo que quieren Un mexicano ganó el récord Guinness Por la colección más grande De God of War Así es como lo escuchas Un mexicano fue el que ganó este récord Y fue invitado a los estudios de Sony Santa Mónica Para conocer a todo el equipo Desarrollador de God of War Incluyendo a Corey Barlog mismo Y ahí le dieron la sorpresa De que le dieron un Guinness World Record Por la colección más grande de God of War De productos oficiales Tiene un total de 583 artículos oficiales De God of War Y la verdad es que no me parece Que sean tantos artículos Fácilmente alguien lo puede superar Porque tiene esto Pero qué bueno que es un mexicano Qué bueno que se lo ganó Aparte de que le dieron el World Record Corey Barlog le dijo Toma te voy a dar este disco Que nadie más lo puede tener en la vida Porque solo existe este Y es la primera copia de God of War Que hicimos para testearlo del Play 2 Así que toma Y el güey casi llora ahí Entonces me emocioné mucho Qué bueno que ganó Felicidades Y ahora sí la dicha Por la que muchos se engancharon Notre Dame Fue reconstruida Y sí, sí fue reconstruida Pero no en la vida real No, no fue en la vida real Fue en un videojuego Fue en No Man's Sky La verdad es que le quedó Bastante, bastante padre Este usuario de Reddit Que es conocido como 251800 Que nombre tan raro tienes Pero hizo una catedral Muy, muy, muy parecida A la real Y es solamente la fachada Es solamente la fachada Es la parte de atrás O sea, literal Toda la fachada Al perímetro Pero por adentro No tiene nada Por limitaciones del juego De No Man's Sky Pero él ha dicho que Si algún día se puede hacer Algo más pro Lo haría sin ningún problema No es la única vez Que hemos visto la catedral En un videojuego Y la vimos antes En Assassin's Creed Y pues muchos, muchos Están teorizando Que pueden basarse De esta catedral Que se hizo en Assassin's Creed Para tomar Este, pie A las construcciones De la nueva catedral O bueno De las reconstrucciones De la catedral que más Entonces No lo creo Creo que es una idea Un poco Este, soñadora Creo que van a tener Mejores planos Y mejores renders Que ya han hecho antes Y pues Esperemos que se arreglen Pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Es de Juan Carlos Segura Y me dice Hola ¿Qué pasó con tu chinchilla? Yo nunca he tenido una chinchilla El que tiene una chinchilla Es de Loya Dice el editor de Wefrey No me confundas con él No me parezco Yo soy más guapo Y me dice Es muy buen canal Y digo que merece más subs Muchas gracias Por desearme tener más subs Y pues yo también digo Que merece más subs Pero con el tiempo saldrá Y la neta es que yo amo Mis subs actuales Entonces No te preocupes Te amo Muchas gracias Pues sí La verdad es que sí lo haría Si haría un video Haciendo eso Pero no bromas tan culeras Yo creo que nada sería Como una o dos así Culeras pasadas Porque Santi se se enchila Y yo creo que sí Sí se enojaría conmigo AdriánT1015 Me dice ¿Qué onda Duran? ¿Cuándo unas retas de Smash? ¿Prefieres Street Fighter O Mortal Kombat? Las retas de Smash Cuando quieras Acabo de hacer un Un directo de Smash con subs Y estuvo bastante bueno Hay un week que se llamaba Mito Que era muy 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 bueno Y me partió la madre Quiero ver ahorita Si con Joker le gano Porque estaba entrenando Con Joker Y Street Fighter O Mortal Kombat Prefiero Street Fighter En general Pero este Mortal Kombat Se ve muy muy bueno Entonces No lo sé Con este puede cambiar todo O al menos De las últimas entregas Podría cambiar Mi percepción Pero bueno Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que te suscribas Y le des like Y le pongas a la campanita Para que te avise De los videos que subo Diario Casi No no casi 5 o 6 Ya lo sabes Nos vemos Bye Bye